...y un tan buen negocio y que se le escapa de las manos al gobierno. Estaba leyendo también en la prensa temas que tienen que ver con la morosidad, sobre todo de las autopistas que se manejan con el TAC, porque también ha sido un tema sensible el que se cobre por TAC, o sea, por pórtico, y que llegue una vez al mes la cuenta de la persona a la casa, al paso por plazas de peaje donde el pago es en efectivo. Y son asuntos bien distintos, y los que ya reciben plata en efectivo no quieren cambiarse a un sistema de pórtico porque la plata en efectivo les asegura la entrada y no hay morosidad. Tengo una cifra y no sé si será correcta, bueno, de hecho, aparece en el diario La Tercera, es del 20 de noviembre de este año, y dice morosidad por no pago de TAC alcanza los, escuchen bien, 70 mil millones de pesos y nombra la autopista central solamente. Correcto. Esa es la cantidad de, esto es por todo el tiempo que lleva funcionando, me imagino, ¿no? Sí, sí. Por 70 mil millones de pesos. Y eso, que es desde, digo, el 2004. Correcto. Pero es una cantidad enorme de plata. Sí, o sea, la gente, es obvio que no quiere pagar por algo que siente que siempre fue de todos los chilenos, una calle que es la Ruta 5 Norte, que fue siempre de todos los chilenos, y de la noche a la mañana se la pasaron a privado. Por ese tramo en específico. Claro, hay su autopista central, y puede ser también el tramo de Velázquez, que es nuevo. Entonces la gente, o sea, desde que se creó el sistema de concesión está molesta, no paga, hay errores también de parte de la autopista, donde lo más divertido es que el usuario tiene que ir a justificar cuando error de la autopista o cuando error de él. O sea, en ambos casos tiene que ir el usuario a justificar a la autopista. Entonces la deuda, hay que acordarse que la deuda se ha incrementado hasta 40 veces la deuda, o sea, que una persona... Eso se cambió. Se bajó. Y ahí tiene un ejemplo de por qué se pueden modificar los contratos y el gobierno dice que no. Se da cuenta que cuando la cosa es conveniente para el concesionario se hace, pero cuando es para el usuario no. Ahora, esa disculpa, esa deuda es solamente una autopista, hay que pensar en todas las otras autopistas. Ahora, cuando uno ve esta deuda, uno dice, bueno, entonces, ¿tendrá que ver esta deuda también con el tipo de alza que tienen las autopistas todos los años? ¿Tendrá que ver con qué? Y por esto es que no les modifican los contratos. Es como una cosa por otra, porque se asume en el sistema lo que significa un costo de arrastre del no pago de las deudas. Claro, o sea, me imagino que ellos tienen un ítem que es la morosidad. Y eso de alguna forma tienen que justificarlo o compensarlo. Puede ser con el alza, con las tarifas de saturación, con gestión, que le dejan enormes ganancias, pese a la alta cantidad de morosidad que existe hoy en día. Ahora, es importante destacar que la gente a veces ni siquiera tiene idea que tiene deudas. Hay gente, por ejemplo, que pasa de región. El famoso pase diario no lo compró y no viene en todo el año a la autopista. Y eso le va multiplicando, multiplicando y le va aumentando. Claro, o sea, ese tema es delicado porque la gente al momento que va a sacar el permiso de circulación se encuentra con la sorpresa que no puede sacarlo porque tiene multas y paga. Ahora, Vicente, una pregunta pendiente. Y acá no hay otra alternativa frente a este tema para los usuarios que no se va a esperar que se venza la concesión. O sea, lo que nosotros apelamos, nosotros hace poco presentamos un proyecto con el diputado Farca y Gabriel Silver que el gobierno lo tome y se modifiquen las tarifas de una vez por todas donde el techo sea en lo que crece la economía, es el techo para el incremento. No puede crecer sobre la economía nacional. O sea, esa debería ser la línea a seguir para los contratos que están, modificarlo y para los que vienen. Y el tema de fondo pasa simplemente por el gobierno y los diputados y senadores que lo prueben. O sea, ellos tienen el poder para hacerlo. Por mucho que digan que no se puede, no hay ley que no se pueda modificar. O sea, todos hemos visto en la televisión casos que a algunos partidos se les basaron la inscripción mal de los diputados o sea, a los ciertos cargos y las modificaron en cuanto a una hora o dos horas. ¿Por qué no pueden beneficiar a millones de chilenos y sí pueden hacer modificaciones que van en favor de ellos?